Y vamos hasta el Instituto Nacional de Salud, el compañero Mauricio Durán está ahí, el Presidente de la República, el Ministro, forman parte de lo que es la visita a ese lugar, Mauri, adelante. Hoy mencionaba, tenemos como 14 distintos laboratorios en alianza para las muestras. Lo que hemos diseñado es un sistema en el cual se territorializa donde se van a procesar las muestras. Es decir, por ejemplo, las muestras del primer y segundo departamento se venían haciendo en el laboratorio de Coronel Oviedo. Y así sucesivamente. O sea, en esa lógica, tratar de que las muestras estén siempre orientadas a un determinado laboratorio. Eso nos va a mejorar también la trazabilidad y la eficiencia en el procesamiento. Ministro, ¿podrán repetir el laboratorio de estas 50 muestras de sospecha de COVID-19? ¿Se redujo la cantidad? ¿No hay suficientes muestras? No, no. Como ustedes habrán visto y como hemos comentado la semana pasada, el aumento gradual de las muestras se va a ir dando. Nosotros ya tenemos los insumos distribuidos y toda la red está ya plásticamente en funcionamiento. Solo nos falta activar el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, que tiene algunos requerimientos adicionales que el ministerio va a proveer para poder asistirlos. Y después ya vamos a tener la capacidad total del ministerio. Ayer ya, como se habrán percatado, ya estuvimos procesando más de 2.000 muestras. Tenemos muestras acumuladas. Entonces, esta acción a la que haces alusión también es temporal en el sentido de poder procesar las muestras acumuladas en tanto vamos recibiendo también las nuevas. Y es para ponernos al día en todo el procesamiento de muestras. Ministro, ¿cuándo se estaría definiendo si los fines de semana se retorna a fase 0 en Asunción Central y Alto Paraná? ¿Ya se conversó con el ministro del Interior y con el presidente al respecto? No, esas discusiones se han barajado a lo largo de toda la pandemia solo como opciones. No hay ninguna cuestión concreta al respecto. Pero sí estamos obviamente estudiando todo tipo de medidas que puedan ayudarnos a mitigar la velocidad de propagación del virus. Yo creo que el mensaje principal tiene que ser el mismo, enfocarnos no en el uso de herramientas tan drásticas como lo son el retorno, el retroceso de fases. Esa no es una intención del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional en general. Son medidas muy efectivas pero bastante duras. Nosotros contamos con herramientas mucho más sofisticadas, selectivas, que están en las manos de la gente y que tienen que ver con lo que siempre decimos que es las mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y sobre todo el trabajo en lógica de cuadrilla. Eso está en manos de la gente y continuamente también les mencionamos que cada vez que se hace una estimación de la intensidad de la epidemia o de los datos, esos son modificados por cada una de estas intervenciones por separado. ¿Qué quiere decir eso? Si uso una carinha es 30% menos, si me lavo la mano es 50% menos y así sucesivamente. Por eso es que está en las manos de la gente, en nuestras manos poder mitigar y tratar de no hacer uso de estos retrocesos de fases. Estos retrocesos de fases no son una cuestión, digamos, simpática o que uno quiera hacer uso. En realidad deberíamos dejar eso como última medida y en todo caso la propia situación epidemiológica es la que va a decidir por nosotros. Así que tenemos que enfocarnos en el mensaje de hacer lo que está en nuestras manos. Al final nos salió el resultado esperado, ministro, con esta implementación de las fases inteligentes. No se dio como ustedes esperaban el panorama y ya desbordó el virus. ¿Podemos decir eso? No, fíjense que como siempre les decimos, las cuarentenas inteligentes tienen de por sí, casi por definición, un riesgo que se asume como ciudadanía, como población y que tienen que ver con un hecho real que no hay por qué negarlo y que es la situación económica que tienen los países. Estas medidas drásticas de cuarentena total son insostenibles en el tiempo. sirven para poder dar un golpe, poder aplanar y después tratar de moderar con las herramientas de distanciamiento físico, social e higiene. Entonces yo creo que han tenido su efecto positivo, pero pagamos un precio. Yo no creo que estén desbordados. Sí, evidentemente la situación en Alto Paraná es realmente muy delicada. El departamento está siendo exigido al máximo. Y también es importante que entendamos que la situación de Alto Paraná no es la situación del Paraguay, es de todos nosotros. Termina afectándonos a todos y tenemos que ver también de volver a implementar todas las medidas para poder justamente contener. En esta misma fecha, el año pasado, teníamos 200 camas menos de terapia intensiva, ¿verdad? Y en esta misma fecha no hubiéramos podido dar respuesta a todo lo que se ha dado ahora. Tenemos casi 200 personas internadas en terapia intensiva por cuadros respiratorios realmente. Así que yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero no hay forma que ni este ni ningún sistema de salud en el mundo pueda enfrentar esta pelea si esa no se da en la comunidad. Por eso ese mensaje lo queremos seguir sosteniendo. Por eso agradecemos también a muchos colectivos, entre ellos del sector de Blanco, de otros sectores de la sociedad que también están fortaleciendo ese mensaje que creemos que es importante. Ante los casos del aumento, también las nuevas proyecciones, ¿se va a dar prioridad a las personas jóvenes por sobre los adultos o ya han esquematizado? ¿Cómo van a abordar este punto? Bueno, en general yo les quiero hacer una referencia quizás para el público, esto sea nuevo. La tarea del personal de Blanco es extremadamente difícil. Una de las cuestiones y decisiones más difíciles se toman diariamente, no ahora en COVID, toda la vida. Y que tienen que ver con el mejor uso de los recursos, con el tratamiento ético de las personas. Y puede haber un momento, como se ha dado en muchos países del mundo, donde realmente las elecciones y las decisiones sean perfectamente éticas en un contexto casi de guerra, ¿verdad? Que es como el que sea. Eso es lo que nos tenemos que permitir que ocurra. Cada uno de los médicos en todo el territorio nacional, en cada uno de los sanatorios y establecimientos de salud, toman las decisiones difíciles de qué es lo mejor para cada paciente y cuáles son los pacientes también que tienen las mejores condiciones para poder tener un tratamiento con chance de otorgar sobre supervivencia. Ministro, sobre los insumos. La consulta es por qué los laboratorios privados sí cuentan con los reactivos, pero el Ministerio de Salud en este caso no está contando con eso. ¿Por qué en este caso no se toma parte de intervención entonces del Ministerio de Salud para que obviamente se pueda recurrir a través del Ministerio de Salud y no que la gente tenga que ir al sector privado? El Ministerio nunca quedó sin reactivo. Siempre ha comprado en los volúmenes que existen en el mercado. La otra cuestión es una cuestión simplemente de proporciones. O sea, el número de test que hace el Ministerio de Salud es inmensa, superior al número de test que hace el sector privado. Naturalmente, eventualmente, el sector privado seguramente en vista de la demanda va a ir creciendo. Por eso es importante destacar algunos hechos. Uno de ellos es el aumento enorme de la demanda. Fíjense que cuando empezaba la epidemia hacíamos menos de 50 test por día y nuestro objetivo, nuestra meta era poder alcanzar mil test. Nos parecía que eso iba a ser suficiente para hacer frente. Hoy estamos por arriba de dos mil. La demanda es muy alta y aún así vamos a tener que seguir creciendo. Entonces, uno se va adaptando y también les quiero recordar que no existía capacidad instalada en el país. Teníamos, al mes de abril, teníamos apenas un laboratorio oficial que podía hacer esto. Y bueno, se fueron sumando. Estamos creciendo y tratando de dar respuesta a demandas que son cada vez más altas. Ayer se movilizaron... En relación a los medicamentos hallados ayer en un depósito en el Alto Paraná, al parecer mal estado, algunos vencidos. ¿Qué informes recibió usted al respecto? Sí. Yo he ordenado una investigación desde el fin de semana cuando tomé conocimiento de ello. Esa investigación va a estar orientada a deslindar las responsabilidades pertinentes. Puedo adelantarles que estamos en conocimiento de que también es un área de depósito de medicamentos vencidos de larga data, de mucho tiempo. Muchas veces estos procesos, por diversas razones técnicas o incluso legales, llevan tiempo antes de que puedan hacerse la gestión para la eliminación de estos medicamentos. En todo caso, la investigación está en pleno curso y se van a deslindar responsabilidades, como he mencionado. Ministro, siguen restringidas las atenciones en hospitales para las otras especialidades. ¿Es una queja que la gente hace, que no puede consultar en otras especialidades? Bueno, queremos una denuncia particular porque no debe ser el caso. Existen obviamente algunos hospitales que tienen ciertas especializaciones, por así decirlo, pero precisamente es fundamental que las atenciones en todas las áreas materna, infantil, oncológica, enfermedades crónicas, se mantengan. Es posible que transitoriamente en determinadas situaciones con algunos, en lugares como por ejemplo Alto Paraná, se interrumpan esto. Ayer les mostraba yo en la redicción de cuentas un gráfico que ilustra lo que estoy tratando de decirles. Hay una curva inicial de picos que tiene que ver con la pandemia del COVID propiamente. Pero después hay una segunda oleada muy compleja que tiene que ver con las urgencias de otras enfermedades que sufre por las exigencias que el COVID genera al sistema de salud. Y hay una tercera ola todavía que tiene que ver con los efectos a mediano y largo plazo sobre las enfermedades crónicas cuando las personas no hacen su seguimiento. Y hay todavía una cuarta curva que tiene que ver con los efectos de salud mental. Todo eso es COVID, directa o indirectamente. Entonces el sistema de salud tiene que hacer frente a todo ello. Hay dificultades que no son solamente del Paraguay. En Estados Unidos, en países desarrollados, algunos de los representados hoy por los embajadores que nos vinieron a acompañar, en todos esos países hay una disminución de la incidencia y diagnóstico de cáncer, de tuberculosis, de HIV y todo lo demás. Eso no quiere decir que haya menos, significa que la gente consulta menos porque los sistemas de salud están complicados. Pero tanto nuestra gente, digo nuestros recursos humanos, nuestros equipos, nuestros compañeros de blanco, de administrativos, así como el público en general tiene que saber que tenemos que seguir con la atención en todas las áreas. Ministro, ¿por qué hay un tope de envío de muestras de las cabeceras departamentales hasta un número de 50 por día nada más? Bueno, esto tiene que ver con una etapa de transición donde estamos haciendo cuenta y gestionando las muestras que estaban haciendo acumuladas para poder ponernos al día con todas ellas y disminuir el tiempo de espera para que puedan obtener sus resultados. Es una medida transitoria y conforme nuestra capacidad de la red de laboratorios y de los laboratorios centrales y los laboratorios aliados de SENAXE y el TICS estén plenas, entonces esto se va a ir mejorando y se van a ir aumentando las muestras. Ministro, ahora estamos en una situación un poco más crítica y el gobierno está apelando a la conciencia de la ciudadanía para la prevención, pero si eso no se da, Ministro, y es el reflejo de lo que vemos cada fin de semana, ¿qué es lo que se puede hacer a nivel gobierno? ¿Se va a implementar otra vez la cuarentena, Ministro? ¿Qué es lo que se está analizando? Nosotros no descartamos ninguna herramienta, pero creemos que la forma más efectiva para que vos, para que yo, para que nuestras familias estén más seguras, para que haya menos casos, no es esta o la otra o aquella otra. Tenemos que implementar todas las herramientas posibles y en lo posible cuidar las fases en las que estamos. Esto del lavado de manos, de distanciamiento físico, de las mascarillas, no es para la fase 0 o la 1 o la 3 o la 4, es para toda la fase, es para todo momento e incluso cuando superemos la fase. Las medidas extremas, todas se están barajando. Naturalmente, lo que menos queremos es un impacto sobre el sector económico que de por sí está golpeado aquí y en todo el mundo. Pero justamente apelamos a la gente porque las medidas coercitivas pueden llegar a un porcentaje, pueden mostrar cierta acción y están dentro de la responsabilidad del gobierno, pero si no existe una cooperación de todos, absolutamente todos, es imposible lograr el objetivo de mitigar la velocidad de propagación del virus.